El peso sea la moneda menos devaluada en el mundo, eso sí es nota. Lo demás son nuestros adversarios conservadores, no, 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 no hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices y que ellos se serenen, que se tranquilicen, sirve la pasiflorine o el té de flor de tila y que los medios ya que le cambien, no les funciona lo que hacen, sigue sin afectarnos, no es que no me preocupe, es que no nos afecta, me da muchísimo gusto que la gente esté tan despierta. Y sí, ve uno el Reforma y cualquiera, los periódicos, todos en contra, todos, 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 todos en contra. Una vez me preguntaron que sí.